Eres reina de belleza, tu amor es mi riqueza, no hay nada como estar Hola, holi bellas, ¿cómo están? Bienvenidas para atrás al canal Pues como pueden ver, este es el celo que vamos a estar realizando ahora Es un verde con rosita Estoy usando paletas viejitas, pero que todavía sirven Todavía las tengo bien cuidadas, así es que las vamos a usar Y espero que les guste, si así es, por favor regalenme un like Bueno, como les digo, este es el verde con rosita Y como siempre, vamos a estar comenzando aplicando corrector Desde la línea de pestaña hasta debajo de la ceja Y ahora voy a agarrar mi paletita de Urban Decay, la Wired Y voy a estar agarrando el color blanco este de aquí Con una brochita plana Y lo voy a estar apretando todo debajo de mis cejas Sellando debajo de mis cejas Y ahora con una brocha pachonchita de difuminar como este de aquí Que tiene como un piquito Voy a estar agarrando el color rosita de la misma paleta Y aplicándomelo debajo donde puse el blanco en el párpado antijo Y después me lo voy a encimar de la paleta Electric Este rosita de aquí Como les digo, nada más lo voy a encimar arriba del rosita Después con una brocha de difuminar como esta de aquí Voy a estar agarrando la paleta de Morphe con Jeffree Star Y voy a estar agarrando el color este osculto moradito Y aplicándomelo directo en mi cuenca Agarrando otra brocha de difuminar casi del mismo tamaño Voy a estar agarrando de la misma boleta de Jeffree Star A este color negro de aquí Y nada más lo voy a estar dando una pasadita leve Encimita del morado en mi cuenca Nada más para darle un poquito más de profundidad Y después paso a difuminarlo con el moradito otra vez que usted previamente Nada más para que no se mire tan negro y se mire un poquito más moradito Y aquí otra vez estoy agarrando mi primer color rosita Y difuminando esta línea morada para que no sea tan fuerte Y como sentí que se me estaba subiendo muy para arriba el rosita Y estaba perdiendo el blanco Le voy a aplicar un poquito más el blanco debajo de mi ceja Y ahora sí voy a agarrar un atollito desmaquillante Y voy a cortar y limpiar mi párpado móvil Y ahora sí voy a volver a aplicar corrector en todo mi párpado móvil Y prepararlo para el verde Y para eso voy a estar usando mi paleta de Orbe Nicaea La Electro Palette Y voy a estar usando el verde amarillito este de la esquina Y aplicándomelo en todo mi párpado móvil Con una brochita plana y a puros toquecitos para que no haya pala Y para que resaltara un poquito más Decidí ponerle este amarillito más neón de la paleta Wire Después voy a regresar con el negro Y aplicándolo otra vez en mi dedo exterior Y arrastrándolo un poquito en la cuenca Y lo mismo voy a hacer con el morado oscuro Y así es como queda el look Ya con los colores puestos Ahora voy a agarrar esta paleta de W7 Y estos brillitos verdecitos de aquí Y encima lo en todo donde tenga el color verde Después de esta parte es opcional Pero yo decidí agarrar este color blanco de aquí Como crema Y lo apliqué arriba de donde puse el verde Como cortando mi cuenca De esta manera Y lo pueden dejar así Pero yo decidí agarrar brillitos plateados Y encima se los al color blanco Pero como les digo Esta línea de aquí es totalmente opcional Y ahora voy a agarrar mi corrector nuevamente Y aplicármelo en mi párpado interior Y prepararlo para mi último color Y con una brochita chiquita plana Como esta de aquí Voy a estar agarrando la paleta de Wire nuevamente Y voy a estar agarrando este verdecito de aquí Y aplicándomelo Todo donde puse pero todo De esquina a esquina Después voy a agarrar con el amarillito Que está enseguida desde color verde Y encimarlo allí mismo en el verde Para que dé un poquito más de neón Y lo único que falta es mi delineador Mi máscara Y mis pestañas Y ahorita regresa con el resultado final Sí, lo tienen muy feliz Que les pareció Si les gustó o no Si sí les gustó Por favor no se les olvide De regalarme un mic Y suscribirse Si no lo han hecho ahorita Y si no de la campana De notificación Para que se notifican Para que les guste la vida Con eso me despido Y los miro en mi próxima Chao bella